Hola a todos, soy el maestro Fide Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Miniaturas. En esta ocasión vamos a ver un encuentro que se disputó en el año 1916 en Tarnopol entre Alekin contra Bonfeld. La partida comenzó con el 4, el 6, D4, D5, caballo C3. La variante francesa, caballo P6, variante clásica, E4, D5. Bueno, actualmente se está jugando mucho más la variante Stenix con el 5, o también la variante con el G5. E por D5, caballo por D5, una alternativa medio extraña, caballo E4, F5, un tanto dudosa porque deja debilitada la casilla 5. Caballo G5, también dudosa por parte de Blanco, era un poco mejor jugar caballo D2 o caballo G3, porque a caballo G5 el negro disponía de alfil B4 jaque. Y a C3, caballo por C3, B por C3, alfil por C3, y alfil D2, alfil por A1. Gama por A1 en roque corto, y después, por ejemplo, alfil C4, dama D6. La posición es bastante compleja aún. Sin embargo, el negro juega alfil E7, caballo 5, F3, y el blanco logra la idea original, que es ir a ir con el caballo, se haga E5. C6, caballo E5, en roque corto, caballo G, F3. B6, alfil E3, alfil B7, en roque corto, torre E8, C4. Bueno, el blanco desarrolló sus piezas hacia el centro, ahora gana espacio mediante C4, tiene la fuerte posición de un caballo en E5, es decir, que de cierta manera tiene ventaja en la posición. Caballo F6, alfil F4, sigue con el desarrollo. Caballo B7, dama E2. Esta jugada lo que hace es defender el caballo en E5, al mismo tiempo de que surgen amenazas como, por ejemplo, caballo por C6, dama por C jaque, y dama por C6. Es por esto que el negro juega C5, con idea justamente de sacar el peón de la amenaza, pero el gran problema era que dama E2 no solamente amenazaba caballo por C6. Aquí la mejor jugada hubiera sido caballo por E5, dama por E5, por ejemplo, alfil F8, caballo G5, alfil C8, torre D1, y bueno, el blanco tiene ventaja porque tiene las piezas mucho más activas que el negro. Sin embargo, bueno, todavía la posición puede intentar aguantarse por parte del segundo jugador, aunque, bueno, ya es bastante fea. El problema de C5 se los dejo ahora a ustedes para que lo resuelvan. Juega el blanco y quedarían ustedes. Bueno, el blanco jugó caballo F7. Esta jugada es magnífica porque, bueno, genera amenazas como, por ejemplo, dama por E6. El negro tomó. Y ahora nuevamente les pregunto, ¿cómo piensan que Alekine siguió el ataque? Bueno, Alekine tenía en mente la excelente jugada dama por E6 jaque que define la partida, porque si, por ejemplo, rey por E6, viene caballo G5, mate con, bueno, una red bonita de mate. Si, rey F8, viene caballo G5 amenazando mate en F7, caballo E5, D por E5, alfil D5, c por D5, dama por E5, caballo por H7 jaque, y luego de caballo por H7, dama por D5, estaría ganando la partida. Entonces, rey F8 tampoco serviría. Rey G6 fue la partida, pero luego de G4, el negro decidió abandonar porque no se puede evitar el mate con alfil por F5. O caballo G4, hay varias amenazas de mate y, bueno, no se puede evitar todas. Así que, bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como esta, pueden suscribirse al canal de Chesniacs. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter, o si quieren consultarme por clases particulares, pueden mandarme un mail a mi correo electrónico. Toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.